Buenos días, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Johan Coy, soy el gerente general de Planet Audio para Colombia y el día de hoy queremos mostrarles uno de nuestros productos estrella para esta temporada, producto distinto, innovador, hecho de audio para cada uno de nosotros y las personas que seguimos la pasión al fútbol. Ya en años anteriores hemos lanzado celulares para la temporada, pero este es el primer smartphone que tiene no solo el look and feel, la parte exterior del equipo que es alusivo a modo Colombia, sino que también el software, tiene un Android por decirlo así personalizado, que permite interactuar el flip cover con el software del equipo. Avio, digamos que trabajó con ingenieros locales, con una empresa que tenemos Partner, que es un emprendimiento local y el equipo está hecho para lo que nosotros nos apasiona y nos mueve cuando seguimos a Colombia cuando juega en el fútbol. Este equipo trae no solo un flip cover, que es alusivo a la copa mundial, sino también tiene ringtones, que son alusivos a las fanaticadas, a la hinchada, tiene también unas notificaciones con unos sonidos muy particulares gritando a una persona y un aficionado cuando mete un gol y unos wallpapers, unas imágenes que nos representan en el fútbol. Tenemos dos versiones, pues para el tipo de segmento que queramos buscar, una opción es el Colombia 2018, es una versión 3G, es un equipo de 5 pulgadas pantalla HD, tiene cámaras 8 más 8, una memoria de 1 más 8 gigas, este equipo lo podemos encontrar a tan solo 283.900, es un equipo muy muy económico que nos permite a los aficionados disfrutar una experiencia del fútbol y de Colombia. El otro equipo es con mejores especificaciones, es un equipo que podemos ver, es este, una pantalla mucho más grande, es el Colombia 2018 Plus, es un equipo de cámaras de 13 megapíxeles más 5, tiene memoria de 1 más 8 y la pantalla también es HD. Este equipo está en 368.900 y está precisamente en una promoción, va a estar hasta el 26 de junio para que todos la aprovechemos y va a estar en 339.900. Los podemos encontrar en todos los puntos de venta de Claro a nivel nacional, los podemos acercar, este equipo está en descuento y los invito a todos a que disfrutemos esta experiencia del fútbol y esta pasión tan bonita de seguir a Colombia. Es entendible que muchas veces queremos vestir cuando juega Colombia y en otros ambientes donde tal vez queremos un poco más de formalidad, podemos hacerlo. Entonces, pues sabio pensando en eso, trae, prácticamente vienen dos celulares en uno, son dos split covers interactivos, uno Colombia como lo pudieron ver y el otro que es modo clásico como nosotros lo llamamos, que es mucho más obvio, es un elegante azul y donde lo podemos poner al equipo. Acá simplemente ya cambiamos la carcasa del equipo, por decirlo así, el clip de un lado al otro y con solo un clic, acá no sé si podemos ver, este está en modo Colombia donde tiene el balón cargando el nivel de batería, simplemente hacemos un clic acá, le damos a aceptar, te pregunta si deseas salir de modo Copa Mundo, le damos a aceptar y ya entra en un modo clásico, donde es un celular normal. Para todos los usuarios de Colombia.com les doy la bienvenida y les hago la invitación a que disfruten de esta experiencia mundialista, de esta pasión que nos llena como colombianos con estos smartphones, las personas que están pensando en cambiar un smartphone, que a un precio muy económico, porque realmente son muy económicos, los invito a que lo hagan y con Avio disfruten de esta experiencia mundialista.